En las próximas 48 horas, Nicaragua podría continuar registrando lluvias en ciertas regiones por el acercamiento de la onda tropical número 35 al litoral atlántico del país, advirtió este lunes Agustín Moreira, agrometeorólogo del Centro Humboldt. A esto se le sumará la influencia de un sistema de baja presión localizado entre Colombia y Panamá. Se pronostica que la onda tropical número 35 siga su curso hacia Guatemala, a donde estaría llegando este próximo jueves, fecha en la que también se tiene previsto la aproximación de la onda tropical número 36 hacia el Caribe de Centroamérica, afectando a Honduras en el Pacífico Sur. Una zona de convergencia intertropical ubicada entre Nicaragua y Costa Rica también tiene altas probabilidades de generar algunas condiciones de lluvias, principalmente en la bahía de San Juan del Sur, en Nicaragua. Pasado mañana 9 de septiembre, mantenemos siempre el desplazamiento de la onda tropical número 35 sobre el territorio de Costa Rica, Nicaragua y Honduras, lo cual estará generando condiciones de algunas posibles lluvias, pues esta zona de convergencia intertropical estará generándonos algunas condiciones de lluvias mientras se mantenga cerca el Pacífico Sur, o sea, en la bahía de San Juan del Sur y alrededores. Estas son las posibles lluvias que tendremos a las 4 de la tarde, con tendencia de lluvias con tormenta eléctrica para la zona de Managua, León, Chinandega y parte de Ginotepes, posibilidades de lluvia en la zona costera del Pacífico y dentro un poco del territorio del Pacífico de Nicaragua. Y para las horas a las 6 de la tarde, esta es la mayor tendencia de lluvias con tormenta eléctrica en la zona de Estelí, que deben de tomar bastantes precauciones.